Justamente lo que se vio hoy es una política pública virtuosa donde el Estado se presenta de manera común entre sus tres jurisdicciones, ante la comunidad y ante los productores. Acá lo que vimos es que se conjugó los programas de la Dirección Nacional de Agroecología, el programa de abejas y mieles que son ambos de la Secretaría de Alimentos del Ministerio de Agricultura, con el desarrollo de una herramienta que el Senasa había pensado originalmente para las aplicaciones de langosta, para resguardar, cuando había aplicaciones en territorio sobre el tema de la plaga langosta, los apiarios. Cuando se vio y se conjuntaron para ver cómo se desarrollaba, se vio que la herramienta es mucho más potente y da muchas más posibilidades y que se puede utilizar no solamente para el tema de langostas, sino se le puede agregar a cualquier tipo de plaga en cualquier lugar georreferenciado de la República Argentina. Y en este caso con él, el municipio de Marcos Paz que dice yo quiero participar de la herramienta porque a partir del momento que el municipio dice trabajo con miel y apiarios, trabajo en agroecología, tengo una herramienta que voy a administrar yo, y eso le da una versatilidad en el manejo del proceso de un cuidado del ambiente y de producción de alimentos sanos e inocuos, especialmente pensado para los lugares periurbanos y para resguardar la salud de la población. Venimos a trabajar en el ordenamiento con el municipio en lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial y ese ordenamiento va de la mano de la construcción de la agroecología, dando herramientas para que los productores de alguna manera sepan que hay otras formas de producir, que se puede producir muy bien. Entonces es un momento muy lindo porque creo que nos vamos encaminando hacia el fomento de la agroecología y la protección de la agroecología. Entonces lo agroecológico hasta se fue dando naturalmente, iniciativas en algunos casos de vecinos, organizaciones otras, propuestas del municipio, y siempre tratando de consensuar con todos los actores. Y en ese sentido, como siempre digo, son líneas de acción que a veces avanza y retroceso, pero lo importante es que siempre se vaya avanzando, en el balance tenga que dar positivo, el apoyo de la nación en políticas que uno está sustanciado. Así que si son más los actores que pregonan por esto, es como a lo mejor unos cuantos años atrás era medio raro escuchar hablar de ambiente. Y hoy ya el ambiente, digamos, tiene rango ministerial. Entonces cuando hablás de agroecología, y bueno, a lo mejor en un momento era una cosa de una charla de poco. Implica eso, implica que no es la nación sola irrumpiendo en un territorio, aplicando una política, sino trabajando en el territorio en conjunto con quienes son los que están obligados a administrar los territorios, como son las provincias y los municipios o departamentos en otras provincias, dependiendo de cuál es la división política que tenga cada provincia.